Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer un proyecto súper bonito que te va a encantar. Mira qué bonito cojín. Esta es la cuarta clase de cojines de navidad que vamos a hacer en el mes. Entonces con esta clase ya acabamos nuestra serie de cuatro clases. Si no has tomado la primera, ni la segunda, ni la tercera, te animo a que lo hagas. Te van a gustar mucho y te van a quedar muy bonitos para decorar toda tu casa. También los puedes usar como carpetitas y regalarlos de navidad o hacer algún camino de mesa y juntarlos los cuatro. Yo los hice con telas similares para que se vean muy lindos entre sí y los pueda yo acomodar en mi casa. Mira, este es el número uno. Este fue el número tres la semana pasada y este es el número dos. Entonces yo ya tengo mis cuatro cojines para navidad. Te estoy poniendo en la descripción del vídeo la lista de los materiales que necesitas. Este bloque te va a quedar como de 18 por 18 por 18 pulgadas. Casi todos te quedan muy similares de tamaño. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo que es cada semana. Vámonos a la mesa y empecemos con nuestro proyecto. Aquí yo ya tengo todos mis materiales. No los pude acomodar como van en el blog porque primero tenemos que trabajar con cada uno de ellos de las piezas y empezar a hacer nuestros pequeños blogs para formar nuestro blog final. Lo primero que vamos a hacer es vamos a armar los cuadrados. Vamos a quitar estas tiras y ahorita te explico. Pero primero los cuadrados. Lo que vamos a hacer con los cuadrados es vamos a poner uno sobre otro los cuadrados más grandes de mis estrellas y vamos a marcar una línea diagonal de esquina a esquina y vamos a coser por el lado derecho de nuestra línea por el lado izquierdo de nuestra línea a un cuarto y a un cuarto de pulgada y te veo de regreso aquí en la mesa. Muy bien, ya tengo la costura por el lado derecho y el lado izquierdo de mi línea y voy a cortar justo sobre la línea para que me queden mis dos cuadros con triángulo y ahora voy a cortar mis otros cuadros y voy a hacer mis otros dos cuadros con triángulo y ahora qué voy a hacer bueno voy a planchar muy bien con mi costura detrás de la tela oscura si tú lo vas a hacer y te veo de regreso aquí en la mesa muy bien ya tengo mis blogs bien planchados con la costura detrás de la tela oscura ahora qué voy a hacer bueno voy a volverlos a cortar para eso voy a hacer voy a embonar muy bien muy bien las costuras si tú los tocas sientes como las costuras van embonando que embonen muy bien si vas a poner el rojo frente al blanco y el rojo frente al blanco de los dos bloques rojo frente al blanco y rojo frente al blanco pero siente como embonan bien bien las costuras como están planchadas para un lado y para el otro tú te puedes dar cuenta dónde llega la costura del otro ya que están bien bien embonadas las vamos a marcar con alfiler yo me aseguro que embonen muy muy bien y las voy a fijar para que no se me muevan mis costuras y ahora este las embono muy bien aquí es bien importante que embonen porque vas a pasar una costura y necesitas que las costuras que ya están embonen muy bien una con la otra y ahorita me vas a entender ahora qué vamos a hacer le vamos a poner una línea de esquina a esquina y le vamos a volver a pasar una costura del lado derecho y del lado izquierdo acuérdate aquí la línea va a ser diagonal y va a ser perpendicular a la costura entonces le vamos a pasar una costura por el lado derecho y una costura por el lado izquierdo y te veo de regreso aquí en la mesa ya está les voy a quitar los alfileres y voy a volver a cortar por la línea de uno y del otro cuadrado y ahora mira qué linduras las puntas de mi estrella ya me quedaron te fijas qué lindas están bueno las voy a planchar y te explico qué seguimos haciendo ya los planche mira los planche con la costura abierta los otros del lado de la tela oscura y ya quedaron mis cuatro cuadrados que son las puntas de mis estrellas ahora lo que vamos a hacer es los vamos a cuadrar porque porque vamos a juntar muchas piezas y todas nuestras piezas tienen que quedar de seis y media pulgadas exactas para que nuestro blog nos quede muy muy parejito y no tengamos problemas al pegarlo pongo mi ángulo de 45 grados justo en el ángulo marco mis seis y media pulgadas aquí te va a sobrar tela justo le di suficiente por si haces las costuras más gorditas y como son dos veces no te vayas a pasar tienes suficiente espacio para cuadrar a seis y medio pulgadas no te limites aquí si le vas a cortar a seis y medio pero tienes que estar bien pendiente de no comerte tus esquinas de tus triángulos a la hora de cortar por eso el ángulo de 45 grados lo tienes que marcar muy bien te fijas cómo coinciden las puntas de los triángulos perfecto es porque embonaron muy bien las costuras a la hora de acomodarlos para pegarlos aquí voy a poner mi ángulo de 45 grados todavía me queda suficiente espacio de este lado para marcar mis seis y media pulgadas y cuadro mi pieza mira qué bonitas van quedando bien derechitas aquí tienes la garantía de que como son nada más dos costuras y no estás pegando triángulo con triángulo sino cuadrados es mucho más fácil para ti y creas una exactitud casi perfecta ya tenemos las puntas de mis estrellas estas van a quedar así y mi cuadro central ya va agarrando forma mi bloque ahora me faltan los moñitos de las cuatro esquinas vamos a poner este en un lado para que no nos estorben vamos a coser las tiras de veinte y medio por dos y medio vamos a coser dos oscuras y una clara así les vamos a poner una costura vamos a coser esta con esta y esta que queden dos oscuras y una clara tú puedes usar otros tonos puedes usar verdes o dorados como tú quieras yo voy a usar estas dos y las de once pulgadas vas a coser oscura rojo y oscura el rojo es el mismo tono de las puntas de mis estrellas si tú haces tus estrellas doradas bueno este tiene que ser dorado para que hagas el juego de tu bloque y no rompas la armonía de tu bloque vamos a coser nuestras tiras las voy a planchar con la costura detrás de la tela oscura y te veo de regreso aquí en la mesa y te veo de regreso aquí en la mesa y te veo de regreso aquí en la mesa y te veo de regreso aquí en la mesa aquí ya tengo mis tiras planchadas y cosidas ahora que vamos a cortar ahora otra vez tiras de dos y media pulgadas de la de once mira aquí voy a cuadrar la que me quede de dos y media le dejé un poquito más porque no está muy derecha ya está de dos y media pulgadas vamos a sacar cuatro mi punto de referencia y mi punto de referencia de dos y media pulgadas voy a cortar cuatro tiras te puse tela suficiente para que te quede solamente necesitamos cuatro este no lo vas a usar y este vamos a necesitar ocho iguales de dos y media pulgadas primero cuadro mi punta para enderezar mis tiras porque se corren un poquito y ahora sí dos y media mi punto de referencia está en la línea de costura o en la línea de abajo y estas voy a juntar dos de estas por cada una de las de centro rojo uno dos ahora que vamos a hacer vamos a armar nuestros blogs de moño un blanco va hacia arriba y el otro blanco va hacia abajo te fijas como se arma como un moñito y así voy a armar mis cuatro bloques un blanco hacia arriba y un blanco hacia abajo igual blanco hacia arriba y un blanco hacia abajo blanco hacia arriba y un blanco hacia abajo y así vamos a armar mis cuatro bloques vámonos a la máquina y cosemos nuestros cuatro bloques para empezar a armar nuestro bloque mayor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya están mis cuatro bloques de moño. Ahora lo que vamos a hacer es cuadrarlos. Los vamos a cuadrar a seis y medio por seis y medio. Para que nos queden exactos para pegarlos. Este no necesita. Vamos a ver este. Este está bien. Nada más le quitamos estos hilitos. Aquí este tiene una pancita que le voy a quitar. Y este de acá. Muy bien. Ya acabamos nuestros cuatro bloques de moño que van a quedar justo en las esquinas de nuestro bloque. Ahora sí, ya vamos a acomodar todas nuestras piezas para armar nuestro bloque. Mira qué bonito nos quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser nuestro bloque como siempre hacemos con nuestros bloques, por tiras que coincidan unas con otras. Estos tres los voy a pegar. Luego voy a pegar, luego voy a pegar estos tres y luego voy a pegar estos tres, los voy a planchar y luego voy a pegar mi tira número uno con mi tira número dos y luego mi tira número tres y voy a armar mi bloque. Vámonos a la máquina y armemos nuestro bloque y te veo de regreso aquí en la mesa. ¡Gracias! 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 Mira qué bonito nos quedó. Ya acabamos nuestro bloque. Ahora, como te digo, yo voy a usar este bloque para hacer un cojín. Si tú lo usas en una pieza más grande, el paso que debes de seguir antes de acolcharlo es cuadrarlo y pegarlo con todos tus bloques y luego acolcharlo con tu tela trasera. Como yo voy a hacer un cojín, no le voy a poner tela trasera, entonces no le voy a poner seguritos porque son dos telas que voy a coser una con la otra. ¿Cómo lo voy a acolchar? Mira, a mí me gustaría dejarle las puntas de las estrellas sin acolchar para que se definan bastante lindas y se realcen. Entonces, voy a acolchar en línea recta lo que son las puntas, o sea, las costuras. Y estos bloques les voy a dar la línea recta a los cuadritos porque estos no, yo creo que sí los voy a acolchar. Voy a acolchar todo lo blanco en manos libres en un diseño y los moños los voy a acolchar también de forma diferente. Entonces, voy a acolchar en línea recta todas mis costuras y luego voy a cambiar mi pie para acolchar en manos libres. Vámonos a la máquina para que veas. Recuerda que tú necesitas usar el pie para acolchar en línea recta con los dientes de la máquina arriba para que jale las telas. Y luego, cuando cambiemos, vamos a bajar los dientes de la máquina, vamos a poner nuestro pie de acolchado en manos libres y vamos a empezar a acolchar nuestro bloque. Vámonos a la máquina. Vámonos a la máquina. Vámonos a la máquina. Gracias por ver el video. 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 Y las puntas de las estrellas también las deje sin acolchar para que realcen más lindo. Ahora lo único que nos falta es cuadrarlo. Nos vamos a ir midiendo justo con mi línea recta de mi costura del bloque de afuera. ¿Te fijas? Aquí tengo mi línea recta y lo cuadro. Este me midió 6 pulgadas. Yo aquí lo voy a cuadrar igual a 6 pulgadas para que mis cuatro lados me queden justo igual. Y ya nos quedó cuadrado. Mira qué bonito quedó. Ahora lo que vamos a hacer es armar nuestro cojín. Si ya tomaste las cuatro clases puedes ir a la clase número 1 que es la del arbolito de navidad para aprender a hacer el cojín de adentro. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer nosotros es vamos a pegarle las telas para armar nuestra funda. Ya corté mis piezas, les hice su bastilla y las voy a pegar de frente a mi bloque. Una y la otra en el lado opuesto para que crucen. Te fijas como cruzan como unas 6 pulgadas. Bueno, así la debes hacer. Y le vas a dar una costura todo alrededor y te veo de regreso aquí en la mesa para terminar nuestro proyecto. Ya le di una costura todo alrededor como a media pulgada adentro para que no se me vaya a descoser. Ahora le vamos a cortar las esquinas sin llevarnos nuestra costura. Y vamos a voltear nuestro cojín. Marcamos muy bien nuestras esquinas para voltearlo. Y ya que le sacamos muy, muy bien las esquinas ya lo volteamos. Acomodamos nuestras fundas. Y mira qué lindo quedó. Ya acabamos nuestro proyecto. Mira qué bonito nos quedó. Este es el cuarto de los cojines que vamos a hacer para Navidad. Mira, este es el que hicimos la semana pasada de las velas. Y aquí está la esfera. Y el arbolito de Navidad. Te fijas qué bonito decoras toda tu casa con tus cojines. Y se ven muy bonitos. Bueno, espero que te haya gustado ver los cuatro juntos. Si tienes alguna duda, por favor, mándame tus comentarios y con mucho gusto te la contesto antes de 24 horas. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un video, que es cada semana. Y pues este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel. Nos vemos la próxima clase.